El seminario de hoy tenemos el gusto de contar con Miquel Sesma. Miquel está desde 2016 en el Grupo de Investigación de Inteligencia Artificial y Razonamiento Aproximado, el CIARA, de la Universidad Pública de Navarra. Eso es, así es. Muy bien, Miquel. Pues él es profesor en el área de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial en el Departamento de Estadística, Informática y Matemáticas. Y desde 2019 está también acreditado como profesor contratado doctor por ANECA. Miquel se doctoró justo en ese año, en 2019, y la tesis doctoral, en su tesis, construye un modelo teórico en el que se fusiona información proveniente de distintas fuentes. Esto, bueno, sabemos de distintos grupos del CIO que estamos trabajando en temas de ciencia de datos. Inteligencia Artificial es un problema realmente importante, el de la integración. Y él lo viene aplicando también, aparte del aspecto formal propio de la tesis, pues lo está aplicando en problemas de procesamiento de imágenes y en problemas que a nosotros nos tocan muy de cerca, que son problemas de modelos de clasificación, modelos predictivos de clasificación. Bien, su principal línea es precisamente el estudio de métodos para fusionar esa información en contextos de los operadores de agregación, que es la charla que ahora nos van a presentar, y aplicada a temas de visión por computador y aprendizaje automático principalmente. Bien, Miquel, la labor investigadora que lleva realizando se ve reflejada en diferentes publicaciones y bastantes, por cierto, en JCR y otros índices. Y son trabajos también presentados a congresos nacionales e internacionales. Participa en varios proyectos de investigación con financiación pública y privada, esto es importante también destacarlo. Y recientemente ha sido galardonado en los premios de investigación de la Sociedad Científica e Informática de España, una fundación BBVA en el 2020, una modalidad de investigadores jóvenes informáticos. Bien, pues con este currículum, pese a su juventud, un currículum realmente muy prometedor, hoy Miquel nos trae la ponencia que es Directional Modern Tonicity and Related Concepts in the Context of Data Agregation. Así que, Miquel, cuando tú quieras, estamos ansiosos de oír tu presentación. Cuando tú quieras. De acuerdo, muchas gracias por la presentación. Y, bueno, sí, yo voy a hablar de, en el contexto de la fusión de la información y más concretamente en el de los operadores de agregación, una tendencia que se viene dando en los últimos años de relajar cierta condición de monotonía que se pide a estos operadores. ¿Vale? Entonces, bueno, yo trabajo en la Universidad Pública de Navarra, en un grupo de investigación de inteligencia artificial, donde se ha estudiado mucho este tipo de formas de fusionar información. ¿Vale? Entonces, por contextualizar un poco, empezaré con una introducción de qué se ha hecho y dónde partimos. ¿Vale? La charla está dividida en estas partes. Primero la introducción que he comentado ahora, luego motivaré por qué surge conceptos como el de la monotonía direccional y luego haré una especie de revisión de varios tipos de monotonía que hemos ido definiendo, bueno, en mi tesis y seguimos investigando en ello ahora en el grupo. ¿Vale? También hablaré de sus aplicaciones que, como bien habéis comentado, lo hemos aplicado en visión por computador y también en problemas de clasificación automática. En esta charla yo me voy a centrar más en los aspectos teóricos, que es en los que más he trabajado. Pero, bueno, también, si luego hay dudas de las aplicaciones, también podré responder. ¿Vale? Entonces, bueno, lo primero de todo es contextualizar todo esto, ¿no? Está claro que cada vez tenemos más datos disponibles, que las empresas se están dando cuenta del valor que tiene la información, los datos y poder sacarles partido. Entonces, para poder procesar toda esta información, lo primero o una de las cosas que hay que hacer es tener herramientas para poder fusionarla. ¿Vale? Entonces, hablábamos de distintas fuentes, cómo fusionar información que viene de distintas fuentes, en el contexto de las Smart Cities, ¿no? Es un ejemplo muy claro de esto. O en el coche autónomo, el coche autónomo va a tener sistemas que van a recopilar información de varios dispositivos diferentes, ¿no? Pues habrá que poder trabajar con todo eso. Y más concretamente, cuando hablamos de agregación de información, que luego lo voy a comentar más en detalle, lo que buscamos es buscar un valor numérico que represente a muchos otros valores numéricos, ¿no? Y por eso aquí en la diapositiva aparecen ejemplos, pues, de índices de evaluación de investigación o índices económicos, ¿vale? Porque con un único número podemos representar más información. Todo esto para llevarnos a la función de agregación. Y agregación nos referimos a ella como el hecho de combinar varios datos numéricos en uno solo que los pueda representar de alguna forma, ¿vale? Entonces, esta idea es antigua porque desde hace un montón de años se vienen haciendo medias, se vienen haciendo promedios, ¿no? Sumas, toda clase de operaciones que son al final de agregación. Pero la teoría de funciones de agregación no fue una teoría independiente como tal hasta la década de los 80. Y antes se estudiaban por separado. Se estudiaban espacios métricos probabilísticos. En cada área del conocimiento concreto se estudiaban lo que ahora llamamos como operadores de agregación concretos, ¿vale? Pero en los 80 ya surgen varias monografías sobre las funciones de agregación y ya pasa a ser un tema de investigación específico y concreto. Entonces, bueno, por ahondar un poco más en este contexto de las funciones de agregación diré que se suelen clasificar en tres grandes clases. Las conjuntivas, las promedio y las disyuntivas, como aparece aquí en la diapositiva. Las conjuntivas son las que el número que producen para representar toda la información es menor que el mínimo de los valores a agregar, ¿vale? Entonces, la función mínimo sería un ejemplo de agregación conjuntiva. Las promedio son las agregaciones cuyo valor está entre el mínimo y el máximo de los valores a agregar, de los inputs, ¿vale? Y las disyuntivas son las que producen un valor por encima del máximo de los valores a agregar. Luego hay una cuarta clase que en algunas ocasiones se comporta como una de las anteriores y en otras como otra, ¿vale? Son híbridas. Entonces, bueno, hemos hablado mucho de funciones de agregación, pero todavía no he dado la definición específica, ¿vale? La definición formal. Una función de agregación es una función que coge n números y devuelve un único número y cumple estas tres condiciones. La agregación de todos ceros debe ser cero, la agregación de todos unos debe ser uno y debe ser creciente con respecto a cada uno de los inputs, ¿vale? Con respecto a cada uno de los argumentos. Este intervalo, el 0-1, que lo tenemos en el dominio y en la imagen, se puede cambiar, ¿vale? Se puede coger cualquier intervalo cerrado, incluso se pueden coger los reales. Lo que pasa es que en general toda la literatura está para 0-1 y si para la aplicación concreta hay que hacer una traslación, pues se hace. Nosotros, en estos trabajos que voy a comentar en esta charla, nos fijamos mucho en esta última condición, porque a veces es muy restrictiva, ¿vale? Y es precisamente lo que nos motiva a definir conceptos como el de la monotonía direccional, ¿vale? ¿Por qué digo que es muy restrictivo esta condición? Pues porque en algunas aplicaciones el hecho de pedir que una función que agregue datos sea creciente con respecto a cada una de las entradas puede llevarnos a resultados no muy deseables. En la imagen aquí mostramos una aplicación muy sencilla de reducción de imagen, ¿vale? Al final queremos representar toda la información que nos da una imagen con menos cantidad de píxeles, ¿vale? ¿Y cómo lo estamos haciendo? Pues en este ejemplo concreto estamos recorriendo con ventanas 2x2 la imagen y estamos calculando el promedio de cada una de las ventanas, ¿vale? Y ese va a ser el valor del píxel que estamos, que el del nuevo píxel de la imagen resultante. Vale, este proceso se puede parecer a un average pooling en deep learning, ¿no? Que igual nos es más familiar. Bueno, pues el caso es que si tenemos un píxel como este de aquí, el verde, con un valor anómalo, con un outlier, con un valor mucho más alto que los demás, y usamos una función de agregación como es la media que sea creciente con respecto a todos los argumentos, esta perturbación, este error lo vamos a propagar en el resultado, ¿vale? Como se ve en esta imagen de arriba. Sin embargo, si usamos una función de agregación que, de agregación no, pero una función que no tenga por qué ser creciente con respecto a cada uno de sus inputs, podemos incluso solventar este error que teníamos en la imagen original y conseguir una mejor representación en la imagen reducida, ¿vale? Además de esto, o sea, además de que en ciertas aplicaciones no siempre la monotonía es buena, existen muchas funciones, como son la media de LEMER o la media de Gini, que no son crecientes con respecto a todos los argumentos y, sin embargo, sí que son válidas y se han utilizado para fusionar información en este contexto. Vale, bueno, pues claro, estas funciones ya no son funciones de agregación porque no cumplen la condición de crecimiento, pero sí que deberían ser un tipo de función que es válido para fusionar información. Por eso, bueno, por estos dos motivos básicamente llevaron a los autores Wilkin y Beliakov a proponer el concepto de monotonía débil, que es una versión relajada de la monotonía. Ahora, en lugar de pedir crecimiento de la función cuando uno de los argumentos crece, pedimos que todos los argumentos crezcan en la misma cantidad para exigir que la función, el valor, crezca, ¿vale? Entonces, decimos que una función f es débilmente creciente si se cumple esta desigualdad. Esta desigualdad quiere decir que si hay un incremento en todos los inputs de la misma magnitud, entonces la función debe crecer, ¿vale? Si no, no pedimos nada, ¿vale? Pues esto es una relajación claramente de la monotonía y una función que sea monótona, que sea creciente, también cumple que es débilmente creciente, pero el recíproco no se cumple, ¿vale? Bueno, entonces aquí encontramos ejemplos como el list-trimmed-squares, que es una función para medir cómo de buena puede ser una regresión, por ejemplo, donde no se tienen en cuenta todos los inputs, esta función no es creciente, lo que pasa es que sí que es débilmente creciente, que puede ser una propiedad que sí que queramos de alguna forma, queremos algún tipo de monotonía para poder agregar información. ¿Vale? Entonces, bueno, con esta idea en mente, la de funciones débilmente crecientes, que crecen solo cuando en todos los argumentos se ha hecho un incremento de la misma magnitud, se puede ver de otra forma, la podemos ver como crecimiento a lo largo de un rayo, de un vector constante 1, 1, 1, ¿vale? Decimos que la función crece en esta dirección. Entonces, claro, la generalización de este concepto, pues, está clara, ¿no? En vez de considerar la dirección 1, 1, 1, vamos a considerar cualquier vector real, ¿vale? Y de aquí viene el concepto, precisamente, de monotonía direccional. Este es el concepto, ¿no? Si fijamos un vector r en los reales, decimos que una función es r creciente, o crece a lo largo de r, del vector r, si se cumple esta desigualdad. ¿Vale? Esta desigualdad, ahora, en lugar de estar sumando la misma cantidad en todos los argumentos, estamos sumando una cantidad que viene determinada por el vector r que estamos considerando, ¿vale? Y como primera propiedad, pues, diremos que una función es r creciente si solo si es menos r decreciente, ¿no? Si crece en una dirección, decrece en la contraria. Y si una función es r creciente y r decreciente a la vez, quiere decir que es constante a lo largo de la dirección r, ¿vale? Bueno, ejemplos de este tipo de funciones que cumplen este tipo de monotonía. Pues, en particular, las funciones que son débilmente monótonas son direccionalmente monótonas con respecto a la dirección dada por los unos, ¿no? Está claro. Luego, existen, pues, más funciones que hemos dicho que son válidas para fusionar información pero no caían dentro del framework de las funciones de agregación como las implicaciones difusas o aquí tenemos la media del EMER ponderada que es un ejemplo interesante porque solo crece a lo largo de esta dirección, de la dirección 1 menos lambda, lambda, ¿vale? En el resto de direcciones no crece. Esto quiere decir que, en particular, no es creciente en el sentido estándar de la palabra, ¿vale? Y, bueno, también el hecho de estudiar la monotonía direccional no solo nos permite añadir funciones al framework de funciones válidas para fusionar información, sino que nos permite deducir propiedades de las funciones que ya sabíamos que eran crecientes. Por ejemplo, la media aritmética crece en cualquier dirección r que cumpla esta condición, que la suma de las componentes de la dirección sea positiva, ¿vale? O sea, no negativa. Esto quiere decir que, aunque en algunos argumentos, en algunas variables, estemos decreciendo, si en general crecemos, la función es creciente, ¿vale? Esto se puede ver bien también en el siguiente ejemplo. Tenemos aquí una función, un tercio del mínimo más dos tercios del máximo de x y, ¿vale? Y en el gráfico vemos las direcciones a lo largo de las cuales esta función crece. Si nos fijamos, aquí la primera variable está decreciendo y aquí la segunda variable está decreciendo. Pero, sin embargo, si nos mantenemos en estas regiones, todavía conseguimos un crecimiento de la función en general. Y con este ejemplo también vemos un teorema. Si una función crece a lo largo de dos direcciones, r y s, esto implica que esa misma función también crece en cualquier dirección que sea una combinación convexa de r y de s. Es decir, si una función crece en una dirección y otra dirección, va a crecer también en todas las direcciones intermedias. Y, bueno, con esto, ya por dar el último paso de incluir funciones en el framework de las funciones de agregación que no fueran crecientes, se definió el concepto de preagregación, ¿vale? Una preagregación es una función a donde se cumplen las mismas condiciones de contorno que en las funciones de agregación, pero en lugar de pedir que a sea creciente con respecto a todos los argumentos, se pide que sea r creciente con respecto a una dirección que sea positiva. Eso sí, en lugar de ser real, se pide que sea positiva para poder ser considerada una función de preagregación. ¿Vale? Entonces, bueno, esto sería un poco la introducción y de dónde surge esta forma más relajada de monotonía. Y ahora vamos a pasar a hablar de, bueno, voy a hacer una revisión de varios trabajos, ¿no?, que hemos ido realizando en el grupo y que tratan sobre varias nociones de monotonía, varias formas relajadas de monotonía diferentes. ¿Vale? Iré enumerándolas uno a una y contando un poco sus características y su aplicación. ¿Vale? Bueno, pues la primera se llama monotonía direccional ordenada, ¿vale? Y está publicada en esta revista, en este paper. Y la idea surge de decir, vale, hasta ahora hemos tenido en cuenta una monotonía direccional que depende de una dirección, pero esa dirección es constante para cualquier punto del dominio. ¿Vale? ¿Qué pasaría si pasamos a considerar una dirección que dependa de qué punto estamos queriendo agregar? El punto me refiero a la n-tupla, ¿no?, de rn que estamos intentando agregar. Vale, pues con esta idea lo que hacemos es definir al final una monotonía cuya dirección dependa de la magnitud relativa de los puntos, de los inputs que queremos agregar. ¿Vale? Antes de pasar a la definición formal de este concepto, vamos a hablar un poco de notación, ¿vale? Para que sea luego más sencillo entender. Denotamos por ese n, bueno, el grupo simétrico de grado n, que es el conjunto de permutaciones de n elementos, ¿vale? Y si tenemos una n-tupla x, a su versión permutada por una permutación sigma, le llamamos x sub-sigma, ¿vale? Esto no es más que la misma n-tupla, pero permutada, ¿vale? En otro orden. Y luego si tenemos un subconjunto, denotamos los puntos de ese subconjunto que tienen los argumentos ordenados de forma decreciente así, ¿vale? Con esta notación que se ve aquí. Bueno, y también podemos definir el conjunto de direcciones para los cuales una función f es creciente, es recreciente en esa dirección, ¿vale? Este es el conjunto de direcciones tal que f es recreciente. Y lo mismo que hemos definido para el crecimiento lo podemos definir para la constancia, ¿no? El conjunto de direcciones para los cuales f es recreciente. Vale, bueno, pues con esta notación ya podemos pasar a definir el concepto de o de monotonía o monotonía direccional ordenada, ¿vale? Le llamaré o de monotonía por abreviar, ¿vale? Pues decimos que una función f es odr creciente si para todo x y para toda permutación sigma, siempre que se cumpla esta condición de aquí, se va a cumplir esta desigualdad segunda, ¿vale? ¿Qué quiere decir esta condición? Quiere decir que si sigma ordena x de manera decreciente y a esa permutación de x al añadirle el vector r no estamos cambiando el orden, es decir, el mayor componente de x más r1 sigue siendo mayor que el segundo mayor componente de x más r2. Y así sucesivamente, ¿vale? Aquí lo que estamos haciendo es añadir precisamente r1 a la mayor componente de x, r2 a la segunda mayor componente de x y así sucesivamente hasta la última, ¿vale? Bueno, pues siempre que se cumpla esta condición, si se tiene esta desigualdad, decimos que la función es odr creciente, ¿vale? Esta desigualdad lo que estamos haciendo, aquí tenemos r ordenado, o sea, permutado por la permutación inversa sigma, lo que estamos haciendo es sumar r1 a la mayor componente de x, r2 a la segunda mayor componente de x, ¿vale? Lo que estamos haciendo es tener esta suma solo que permutada, ¿vale? Entonces, esta sería el vector de crecimiento para los puntos x que se ordenan por la permutación sigma. Bueno, pues esta noción de monotonía también se puede definir para el decrecimiento y para él la constancia, ¿vale? Entonces, decimos que si se tiene la igualdad aquí, la función es odr constante. Y de la misma forma que hemos definido antes el conjunto de vectores para los cuales una función crecía, ahora podemos definir el conjunto de direcciones, ¿no? De vectores para los cuales una función es odr creciente. Vale, pues ejemplos de este tipo de funciones, el primer ejemplo, ¿no? El trivial sería una función constante que es odr creciente para cualquier dirección r, porque si la función es constante, la desigualdad siempre se va a tener, independientemente de que estemos considerando en el input. Vale, un ejemplo un poco más específico, pues esta función de aquí, de dos variables que tenemos el valor absoluto de x menos y elevado a una potencia p, ¿vale? Es odr creciente si solo si el vector r viene, o sea, su primera componente es mayor o igual que la segunda. Esto quiere decir porque si recordamos, la primera componente se va a sumar a la mayor variable entre x e y, la mayor variable de los inputs. Vale, entonces, si x es mayor que y, la sumaremos aquí, con lo cual el resultado crecerá, porque aquí subaremos la mayor y aquí la menor, r1 y r2, y si y es mayor que x, a y le sumaremos el r1 y a x le sumaremos el r2, con lo cual el resultado de la función también será mayor. Vale, pues solo en el caso en el que r1 sea mayor o igual que r2, tenemos que esta función es odr creciente. Vale, bueno, y aquí tenemos otro ejemplo para una función de n variables que es la extensión de esta función de dos variables. Vale, y como primeras propiedades, pues empezamos a construir funciones que cumpliesen estas condiciones de monotonía a partir de otras que ya las cumplían. Y estas proposiciones son sencillas porque si tenemos m funciones que cumplen cierta condición de monotonía, en este caso odr, son odr crecientes, el resultado de agregar con una agregación usual estas m funciones también va a ser odr creciente como cada una de ellas. Vale, y en particular si hacemos la combinación convexa de las funciones, como la combinación convexa es un ejemplo de función de agregación, tenemos el mismo resultado. Bien, pues ahora voy a pasar a explicar la aplicación que tiene este concepto en un problema de visión por computador. En concreto lo utilizaremos para la detección de bordes en imagen y para eso usamos esta función que en el grupo la usamos bastante para fusionar información porque se llama integral de choquet. Vale, esta es una integral, lo que pasa es que la medida de la que depende es no aditiva, vale, y esta medida precisamente es la que permite modelar de alguna forma la interacción que hay entre cada una de las variables, vale. Entonces a unas coaliciones les da más peso, a otras menos y sirve bastante para, o sea, y es útil en las aplicaciones donde hay que fusionar información de distintas fuentes específicamente. Vale, entonces bueno, con la integral de choquet estudiamos cuándo es ODR creciente y se cumple esta condición de crecimiento cuando se da esta desigualdad. Vale, pues vamos a usar esta función, pero en general nos utilizaremos esta propiedad para proponer un algoritmo de detección de bordes. Vale, lo que lo hacemos en este contexto, el algoritmo va a tener cuatro pasos. El primero, tercero y cuarto, bueno, son pasos estándar y nosotros vamos a utilizar el concepto de O de crecimiento en el paso dos, vale. El primero consiste en hacer un suavizado de la imagen usando un filtro gaussiano, vale. El segundo es extraer las características de la imagen o obtener una imagen donde están los bordes resaltados, una imagen en grises donde están los bordes resaltados, a la que después le aplicaremos el algoritmo de non-maximum suppression, vale. Y pasaremos como último paso a finalizarla, vale, a pasarla de grises a blanco y negro, vale. Pues nos vamos a centrar en el paso dos que es donde vamos a utilizar el concepto de O de crecimiento. Lo que hacemos es considerar ventanas 3x3, por ejemplo, y calcular la diferencia en valor absoluto de cada uno de estos píxeles con el central. Calculamos esta, 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 vale. Las ocho diferencias que tenemos y las ordenamos de mayor a menor, vale. Pues esa va a ser nuestra dirección a lo largo de la cual queremos que la función crezca. Es decir, queremos darle más importancia a la dirección donde se han visto más cambios localmente en esta ventana, vale. Pues lo que hacemos con esta información es pasamos a agregar los ocho valores calculados de la ventana y lo asignamos a un nuevo píxel de la imagen que estamos intentando conseguir, vale. Mediante una función que sea O de recreciente con la dirección que hemos considerado. Y este proceso lo repetimos para todas las ventanas que tengamos para hasta el final conseguir algo de este estilo. Aquí vemos una imagen original de un oso polar, ¿no? Y a la derecha está el resultado del paso dos del algoritmo. Esta sería la imagen de características o de falsos bordes como se le llama a veces, vale. Donde se puede ver que están los bordes de la imagen resaltados y este sería el último paso. Donde ya obtenemos los bordes en blanco y negro. Bien, pues bueno, con este algoritmo conseguimos compararnos con algoritmos clásicos de detección de bordes como son el de Kani o el de Sobel. Y nuestro método se podría resaltar que es simple y rápido, ¿vale? Y fácil de entender. Entonces, bueno, con este concepto de monotonía, aparte de poder proponer un algoritmo de procesamiento de imagen, lo que nos planteamos fue, si os acordáis, ahora os voy a preguntar el siguiente concepto, ¿vale? Que está basado en el anterior, pero es monotonía, en vez de direccionalmente ordenada, va a ser direccionalmente ordenada reforzada. ¿Vale? Porque si nos acordamos, estábamos pidiendo que al añadir el vector R, la suma, esta es la definición de monotonía o de monotonía, ¿vale? La que acabo de presentar. Estábamos pidiendo que esta suma siguiera ordenada de mayor a menor igual que la permutación de X. Y nos planteamos, ¿y qué pasa si no pedimos esto? Si, ¿vale? Estamos considerando la permutación de X, pero podemos permitir ahora que al sumar la dirección, esta suma deje de estar ordenada. Bueno, pues eso dio pie a otro concepto de monotonía que le llamamos monotonía direccional ordenada reforzada o SOD monotonía. Y es esta definición de aquí. Una función es SOD R creciente si cuando se cumplen estos prerequisitos se cumple esta desigualdad. Si nos fijamos, estos prerequisitos son parecidos a los de antes, solo que seguimos pidiendo que la permutación de X esté ordenada de más a menos, pero ya no exigimos que esta suma siga estando ordenada. Simplemente pedimos que no se haya ido del dominio, ¿vale? Pues bueno, si cuando se cumple esta primera parte se cumple esta desigualdad, tenemos que F es SOD R creciente, ¿vale? Y en este trabajo que estoy presentando ahora, lo que hicimos fue una comparación de ambos conceptos, porque aunque parezcan parecidos son diferentes y también los relacionamos con los otros conceptos de monotonía que hemos presentado como la monotonía direccional, la monotonía débil y la monotonía estándar, ¿vale? Entonces, bueno, las primeras diferencias que hay entre la O de monotonía y la SOD monotonía es que si una función es SOD R creciente, automáticamente también es O de R creciente, pero la implicación recíproca no se tiene, ¿vale? Esto es normal porque si nos fijamos en la definición, si se cumple esto de aquí, la condición de SOD monotonía, en particular para el caso en que esta suma siga estando ordenada, también se va a cumplir, ¿vale? Entonces, por eso, siempre que tengamos una función SOD monótona, también tendremos otra función OD monótona, ¿vale? Y luego, ciertas propiedades que me ha parecido interesante recalcar, una de ellas es los puntos para los que se cumple la condición de monotonía trivialmente, ¿vale? ¿Esto qué quiere decir? Si vuelvo a la definición, ¿vale? Hemos dicho que una función es SOD R creciente, ¿no? Por ejemplo, sí, siempre que se cumpla esto, estos prerequisitos, se cumple esta desigualdad, ¿vale? Pero puede pasar que para ciertos puntos del dominio y ciertas direcciones, estos prerequisitos no se lleguen a cumplir. Si ese es el caso, diremos que la monotonía se cumple trivialmente, porque si no se cumplen los prerequisitos, da igual que se cumpla la desigualdad o no, ¿vale? Se cumplen de manera tautológica, se podría decir, ¿vale? Entonces, bueno, los diferentes conceptos de monotonía tienen distintos conjuntos de puntos que cumplen cada propiedad trivialmente. Esta es la monotonía direccional, ¿vale? La primera de la que he hablado, donde había un vector que era una dirección y ese valía para todos los puntos del dominio, ¿vale? Pues si nos fijamos en estas direcciones, las verdes, y aquí tenemos el cuadrado de unidad, pensando en una función de dos variables, todos estos puntos que corresponden a x igual a 0, ¿vale? Al sumarle una dirección que vaya hacia la izquierda, ya nos estamos saliendo del dominio, ¿vale? Entonces, todos estos puntos cumplen la condición de monotonía direccional trivialmente para estas direcciones, las direcciones que vayan hacia la izquierda. Aquí, con la flecha hacia la izquierda, estoy representando no solo la dirección menos 1, 0, ¿no? Que sería este vector, sino todas las direcciones que van desde una flecha de un color hasta otro, ¿vale? Aquí, si sumamos cualquier dirección que vaya un poco hacia la izquierda, ya estos puntos del dominio cumplen esa condición trivialmente, ¿vale? Los de y igual a 1 les pasa lo mismo, pero para direcciones que vayan hacia arriba. Los de x igual a 1, lo mismo, pero hacia la derecha. Y los de y igual a 0, perdón, lo mismo para direcciones que vayan hacia abajo, ¿vale? Pues estos son los puntos, aquí es una representación gráfica de los puntos que cumplen trivialmente la condición de monotonía direccional. ¿Vale? Pues si estudiamos esto mismo, pero para la o de monotonía y la s o de monotonía, vemos que los conjuntos son un poco diferentes, ¿vale? Si nos fijamos en las flechas azules, aquí por ejemplo en la s o de monotonía, son las direcciones que van hacia abajo, ¿no? Entonces, está claro que si a estos puntos de aquí le sumamos una dirección que va hacia abajo, nos estamos saliendo y se cumpliría la condición trivialmente. ¿Y por qué aquí funciona tal cual? Porque en el cuadrado de unidad, todos los puntos que están dentro de este triángulo son los que cumplen que la primera coordenada es mayor o igual que la segunda, ¿vale? Entonces, aquí estaríamos sumando la dirección tal cual. Estos otros puntos, los del triángulo superior, hay que permutarlos para sumarles la dirección, porque la segunda componente sería mayor que la primera, ¿vale? Entonces, cuando aquí abajo estamos sumando una dirección hacia abajo, aquí estaríamos sumando la misma pero permutada, es decir, hacia la izquierda, ¿vale? Y por eso estas direcciones tienen este conjunto de puntos que cumplen la condición trivialmente. Lo mismo para las direcciones hacia la derecha, aquí en x igual a 1 claramente nos salimos, pero aquí en y igual a 1 esta dirección sería permutada, sería hacia arriba y por eso también nos salimos, ¿vale? La diferencia básicamente entre la o de monotonía y la s de monotonía pasa en los puntos de la diagonal, ¿vale? Porque en la o de monotonía, si nos acordamos, pedíamos que el resultado de sumar el vector al punto que íbamos a agregar se siguiera ordenando de la misma forma, siguiera estando ordenando de más a menos, ¿vale? Entonces, por eso aquí el comportamiento es diferente, porque cuando vamos hacia arriba nos salimos de este triángulo, ¿vale? Y como más propiedades, pues bueno, hacemos un estudio de las funciones que son simétricas, ¿vale? Que en ese caso, si una función es S o de monótona, también es direccionalmente monótona y en el caso de que el vector esté ordenado de más a menos, pues entonces sí que los conceptos de S o de monotonía y o de monotonía son equivalentes, ¿vale? Bueno, pues aquí hay más propiedades, ¿no? Cómo construir funciones que sean o de y S o de monótonas y aquí se ve otra vez la diferencia entre o de monotonía y S o de monotonía en la segunda proposición. En este tercer punto, lo que se dice es que una función es o de recreciente si y solo si es o de menos R decreciente, que también pasaba para la monotonía direccional. Pues esto no se cumple para la S o de monotonía, ¿vale? Y una propiedad importante es que lo mismo que teníamos antes, de que si una función era creciente a lo largo de dos direcciones, también era creciente en cualquier dirección que estuviera entre ellas, esta propiedad también se cumple para la O de monotonía y la S o de monotonía, ¿vale? Y otro teorema, el siguiente, que relaciona todos los conceptos es una caracterización de la monotonía estándar en función de los distintos tipos de monotonía, ¿vale? Si consideramos los vectores de la base canónica de Rn, pues podemos caracterizar la monotonía estándar y dice así, ¿no? Una función es creciente si y solo si es creciente a lo largo de todas las direcciones de la base canónica y este a lo largo de las direcciones de la base canónica se puede dar para la monotonía direccional usual, la O de monotonía y la S o de monotonía, ¿vale? Bueno, pues con esta relación nos llevó a pensar que igual ver estos conceptos de forma global podía ayudar, pero en realidad no sabíamos, no se sabe directamente qué dirección se está añadiendo a cada punto, ¿vale? Y esto nos llevó a definir un concepto más local de monotonía punto a punto que coincide con la monotonía direccional solo que en vez de considerar todos los puntos del dominio a la vez, lo que estamos haciendo es considerar específicamente un punto, ¿vale? Entonces una función es recreciente en un punto X si se cumple esta desigualdad en ese punto. Como curiosidad, pues ahora no es lo mismo crecer a lo largo de una dirección que decrecer a lo largo de la contraria, ¿vale? Porque estamos fijándonos en un punto, entonces que una función crezca en una dirección en un punto no quiere decir que vaya a decrecer en la dirección contraria, ¿vale? Bueno, lo interesante de este trabajo es que nos permite caracterizar cada uno de los conceptos que hemos visto hasta ahora, la monotonía débil, la monotonía direccional, la O de monotonía y la SO de monotonía. Y con estas caracterizaciones lo que hacemos es entender mejor estos conceptos, ¿vale? Entonces, por ejemplo, si nos fijamos en la monotonía direccional, una función es recreciente si solo si es recreciente en X para todo X, ¿vale? Esto puede ser más o menos inmediato de ver, ¿no? Pero en el caso de la O de monotonía y la SO de monotonía es un poco diferente. Y para estas nociones nos tenemos que fijar en los subconjuntos omega, que son los subconjuntos del dominio donde se ordenan los puntos en base a una permutación, ¿vale? En el caso de dos dimensiones, los subconjuntos serían el triángulo inferior y el triángulo superior de los que he hablado antes, ¿vale? Entonces, fijándonos en los conjuntos omega, podemos caracterizar los conceptos de SO de monotonía y O de monotonía. La SO de, una función es SO de recreciente si solo si crece a lo largo de esta dirección, ¿vale? La R con la permutación inversa que ordena la X, en X para todo X perteneciente al subconjunto omega de esa permutación, ¿vale? Esto ahora lo veremos gráficamente mejor. Y la O de monotonía, la caracterización es igual, solo que aquí con este within, O sea, o de recreciente si solo si, F es creciente en esta dirección, en X, dentro del conjunto omega, es decir, sin salirnos del conjunto omega, ¿vale? Esto viene de la condición de conmonotonía que había entre X sigma y la suma de X sigma más R en la definición, ¿vale? ¿Qué quiere decir esto? Que si nos fijamos en cada omega, este sería omega 1, donde la permutación que ordena los puntos de aquí es la identidad, y este sería omega 2, donde la permutación que ordena los puntos de este subconjunto es la permutación 2, 1, ¿no? Que si aquí tenemos esta dirección de crecimiento, aquí tendríamos esta otra. Si aquí tenemos esta dirección de crecimiento, aquí tendríamos la permutada, ¿vale? Entonces, con esto, aparte hay que mencionar que, claro, no es lo mismo mirar una función de dos variables que de más, porque el número de permutaciones que hay es n factorial, ¿no? Depende del número de variables, pero llegamos a varios resultados interesantes. Uno es que en los puntos de la diagonal, ¿vale? Que pertenecen a cada subconjunto omega, porque en estos puntos todas las componentes son iguales. Si una función es S o de R creciente, en la diagonal hay crecimiento con respecto a todas las permutaciones del vector R, ¿vale? Y por el teorema de que si creces a lo largo de dos direcciones, creces en todas las del medio, pues se tiene que todo el span que generan estas direcciones con coeficientes positivos también sirven como vectores a lo largo de los cuales se crece en estos puntos, ¿vale? Y bueno, aparte de esto, si la dirección de crecimiento de S o de crecimiento es perpendicular a la diagonal, en este caso de dimensión 2, ¿vale? Distinguimos entre si nos alejamos de la diagonal, que sería este caso, en este caso los puntos de la diagonal son mínimos, ¿vale? Y si nos acercamos, si la dirección de crecimiento es hacia la diagonal, como en este subconjunto sería hacia ella y aquí también hacia ella, en este caso, ¿no? Tenemos que el valor de la función a lo largo de estas direcciones perpendiculares a la diagonal es constante. Bueno, pero lo interesante de esto es la caracterización de los conceptos de monotonía en base al concepto local de monotonía punto a punto, ¿no? Y bueno, para acabar, el último trabajo del que voy a hablar es una extensión de este concepto de monotonía direccional al contexto de funciones que sirven para agregar información que ya no sea numérica, ¿vale? En el grupo trabajamos mucho con información que maneja incertidumbre, ¿vale? Que maneja imprecisiones y lo hacemos usando los distintos tipos de conjuntos difusos, ¿vale? Entonces teníamos que buscar alguna forma de generalizar estas nociones de monotonía para funciones que fueran capaces de fusión de información provenientes de este tipo de conjuntos, ¿vale? Y eso lo vamos a usar, eso lo vamos a hacer usando el concepto de espacio de RIS. Un espacio de RIS es un espacio vectorial, ¿vale? Que tiene un orden asociado, pues por ejemplo, R con el orden estándar es un espacio de RIS o RN con el orden punto a punto también es un espacio de RIS, ¿vale? Y o R2 con un orden lexicográfico, pues también, bueno, y varios espacios de funciones. También con orden punto a punto son espacios de RIS. Pues con esto podemos definir el concepto de monotonía direccional para este tipo de funciones, ¿vale? Que cogen n inputs de un espacio de RIS y devuelven uno y lo definimos así. De la misma forma que definíamos la monotonía direccional con esta desigualdad, pues igual. Y esto nos sirve para definir la monotonía direccional para funciones que fusionen información que venga de este tipo de espacios que son un poco más generales, ¿vale? Y vemos que se cumple en el trabajo, vemos que se cumplen también las propiedades más deseables de la monotonía direccional, como que v crecimiento sea equivalente a menos v de crecimiento, que las direcciones de crecimiento sean cerradas con combinaciones convexas, es decir, lo mismo de antes, que si crecemos a lo largo de dos direcciones crezcamos en la combinación, ¿vale? Bueno, entonces, con esto definimos la monotonía direccional para distintos conjuntos de números difusos, ¿vale? Pero diferentes conjuntos difusos. Y nos centramos específicamente en el de los intervalos porque es uno de los de más aplicabilidad práctica, ¿no? Si cogemos en intervalos y devolvemos uno, ¿vale? Estos son el tipo de funciones de agregación que queremos definir, la monotonía direccional viene definida por esta desigualdad de aquí. Y hay que notar que la dirección v no son n intervalos, sino que son n parejas de números reales, ¿vale? No tienen por qué ser intervalos. Bueno, pues con esto nos podemos fijar en funciones específicas de intervalo valoradas que se llaman representables y que son las que el resultado se puede representar como una función de todos los extremos inferiores de los intervalos agregar y otra función de todos los extremos superiores de los intervalos agregar, ¿vale? ¿Qué pasa con estas funciones? Pues que la monotonía direccional general de estas funciones viene totalmente determinada por la monotonía direccional de estas funciones componentes, ¿vale? De los extremos inferiores y de los extremos superiores. Entonces, bueno, esto es un resultado importante para construir funciones intervalo valoradas que sean crecientes a lo largo de una dirección que especifiquemos nosotros. Y por terminarlo, ¿no? También pusimos el concepto de preagregación intervalo valorada que cumple las mismas condiciones de contorno que una agregación normal y que se pide el crecimiento a lo largo de una dirección en lugar de la manera estándar, ¿vale? Bueno, pues con esto lo que concluimos es que, bueno, hemos presentado estos, por resumir, estas nociones de monotonía, la O de monotonía, la SO de monotonía, la forma local que era la monotonía punto a punto y luego la extensión de la monotonía direccional al marco general de los espacios de RIS. Bueno, pues que concluimos, que la dirección de monotonía, de la O de monotonía y la SO de monotonía viene dada por el tamaño relativo de los inputs, ¿vale? Que estas funciones son adecuadas para definir una forma de extracción de características en imagen y en particular la aplicamos a la detección de bordes, ¿vale? Y luego que todos estos conceptos sirven para caracterizar la monotonía usual. Bueno, también definimos el concepto de monotonía punto a punto que nos sirve para caracterizar cada uno de estos conceptos y entenderlos más a fondo y luego que los espacios de RIS, concluimos, ¿no? Que los espacios de RIS son un framework adecuado para generalizar todas estas nociones y poder agregar distintos valores difusos. Bueno, respecto a futuro, pues lo que nos planteamos es extender también las nociones de O de monotonía y SO de monotonía a espacios de RIS. Lo que pasa es que en estos conceptos se pide ser capaz de ordenar todos los inputs de una forma, ¿vale? Y en estos espacios de RIS los órdenes que hay no son totales sino que son parciales. Y ese sería el primer problema a solventar. El segundo punto también va en esa dirección y es que definir la monotonía direccional intervalovaluada, concretamente, ¿no? con respecto a un orden admisible. Un orden admisible es un orden total que respeta el orden parcial usual entre intervalos, ¿vale? Entonces, estos dos puntos van un poco de la mano. Luego también queremos probar específicamente una función que sea SOD creciente y no OD creciente. O sea, ¿qué diferencia hay el hecho de ser SOD a la hora de detectar los bordes? Y como última línea futura nos planteamos, ya que las funciones de preagregación numéricas se han utilizado en el grupo en problemas de clasificación con reglas difusas y también se han utilizado los conjuntos intervalovaluados, pues intentaremos combinar ambas propuestas y presentar un sistema de reglas difusas utilizando preagregaciones intervalovaluadas, ¿vale? Bueno, pues eso es todo y muchas gracias. Muchísimas gracias por todo, Miquel. Muy bien, muchas gracias. Muchísimas gracias por todo. Hasta luego. Gracias. Hasta luego.